Un inicio de clases conflictivos, los gremios docentes no aceptan todavía la propuesta del gobierno. ¿Qué tiene para decir con respecto a este tema? Mire, nosotros, más allá de nuestras diferencias, tenemos una profunda vocación de diálogo. De hecho, ha quedado plasmado al ser una de las provincias que primero, en el mes de febrero, ha llamado a la paritaria. Y en el marco de la paritaria, poder discutir y hacer el ofrecimiento que de manera responsable la provincia hoy puede pagar, donde ningún trabajador de la educación va a ganar menos del 18%, que eso significa garantizar un cronograma de pagos y poder pagar los sueldos, pero a su vez también con una cláusula que si el proceso inflacionario es superior a este 18%, se hará el ajuste correspondiente para que ningún trabajador quede por debajo del índice inflacionario. En las escuelas de Paraná pasó lo que nadie quería de nosotros, tuvimos un paro de cinco días, un alto acatamiento en los primeros días, pero que fue decreciendo, y tuvimos sobre el final de la semana muy alta presencia, muy alto presentismo dentro de las escuelas. Y bueno, en el interior, en las zonas rurales, el 100% de presentismo, en Paraná campaña entre un 85% a 100% en muchos lugares, y en la ciudad de Paraná fue creciendo, fue creciendo casi a superar el 50%. ¿Esto a partir de qué día se dio de la semana? A partir del día miércoles, a partir del día miércoles ya fue cambiando un poco lo que era el nivel de ausentismo y aumentó mucho el presentismo. ¿Qué lectura hace de la actualidad educativa que está pasando a nivel nacional, pero también en Entre Ríos? Bueno, es un tema que, bueno, yo soy docente, sé lo que pasa, no desconozco, sé que está muy complicado el tema salarial, pero bueno, yo creo que tienen que ir a través de los canales que correspondan, apoyar a los docentes, porque el trabajo de los docentes es muy loable, se hace magia a veces y yo lo reconozco, pero bueno, yo creo que tenemos que poner el hombro a la provincia, y también es un tema que se tiene que resolver a nivel nacional.